muy buenas a todos aquí voy a dar aparato y donde estamos chavales donde estamos en un vídeo de fortnite vale que son partidas que he sacado en twitch y en youtube de un modo que sacaron temporal de estos de navidad de que se llaman monodisparo creo que es que es sólo de francotiradores vale rifle y caza francotirador barret el sniper este que había semiautomático y todo el mundo estaba a 50 de vida y matadas de un toque y tenías como un salto más de lo normal como un salto de gravedad o algo así es un modo muy divertido que me lo he pasado pipa y he dicho voy a subirlo para mí es el mejor modo que ha sacado porque ya sabéis que soy bueno con el sniper y nada voy a dejar con el vídeo pero antes deciros que seguirme en twitch vale chavales porque eso va a hacer mucho directo en twitch y en youtube subiré los los vídeos los mejores momentos de twitch y no me voy a enrollar seguirme en twitch y los dejo con la intro y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos rápido! ¡Venga, a tu casa! ¡Clip that, por favor! ¡2x1, chavales! ¡Y este en el aire! Uy! Casi! Mira mira, el, el, el ahí arriba A ver si eso me ha costido, mira que cava Eh! Me he peinado, chavo La ha formado a cuerdarlo, como yo Música Jajaja Ojo! Ni cago en la La kill me ha dado La kill me ha dado Toma Ojo que se viene el record de kill Que se viene, que se viene chavales No me lo creo ni yo, Willy Mira, en el aire, en el aire Cuidado Cuidado Buah, es que estoy Que sea rico Que se me falla las balas ahora Oye, estos amigos en mi pantalla Le están pasando las balas por acá No sé, los estoy peinando a todos Cuidado Cuidado Ay, me cago en la leche Round 2 Fight Eh, mira, hay un tío volando allí ¿Te imaginas que le doy? Mira, me voy a jugar al Minecraft Estadio Toma En el aire En el aire En el aire En el aire Está haciendo es quince metros, eh Ya le he matado yo Te vengo Espérate, voy a intentar No, ya te han cambiado Oh No No Tío, te estoy tirando mucho, te lo juro No sé qué está pasando, tío Te estoy tirando mucho a ti Te lo juro Otro Ya van tres Otro Pero yo, para No falla un tiro, tío La zona ¿Qué te pasa? Mira, 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 me pasa, que juego contigo, porque sé que es una partida sola, ¿sabes? Ya lo haces Vamos, Twitch, que esto les gana, joder, que estoy en fallo Llegas a las diez, eh Mira, mira Uyyy ala que falso tío, que le estaba dando tío, que le estaba dando Ande vamos la chiringuito, yo iría a chiringuito, venga va, o a lo malo, chiringuito va, chiringuito una chatarra, una chatarra está en tus manos, se tira gente, un hombre, si si lo estoy llenando, nos copes, baja por el, somos cuatro contra uno, mierda para cada uno, han caído dos eh, han caído dos, yo no lo he visto uno, no me puedo llevar dos, vale ahí a ver si, se la ha llevado, se la ha llevado, se la ha llevado se la ha llevado, se la ha llevado, se la ha llevado de 200 metros, de la brutal chaval, se, estaba en la grieta, se la ha llevado, se la ha llevado mira, mira, otro que se la va a llevar, mira la grieta, donde estás, ven aquí, bueno, lo estoy viendo eh, como le dé me la, ven me estoy viendo muy arriba otro chaval, 208 metros por favor que alguien haga un clip de esto, ah no que no estamos en twitch, esto se gana chaval, esto hay que sacarlo de, pa un video eh, que quedan cuatro personas, que quedan cuatro personas, es que ganamos, que le estoy haciendo un carrito en la mayoreta que flipa es que, es que la estás sacando, es que la estás sacando, que la estás sacando, que la estás sacando, que está pasando tío, ostri, mi cara me ha arrasado ay, por favor, que está pasando, dónde están, están por aquí, están por aquí, están por aquí, ay, me llora hasta el ojo, ay, ya, ya les veo, les veo Otro, ya con seis Ojo que queda uno Tenéis balas de sniper que me quedan pocas, me quedan diez Si alguien me puede dar, por si acaso Si tiraste... ¿Cuántas quieras? No sé, tira una poca Mira, poned la bala, por si acaso Ojo, la ha dado sin mira loco el otro Ahí está chavales, GG Ahí está Seis kills me he hecho Brutal Brutal GG Dejad un buen like, suscribiros Y sois la hostia chavales